La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Toma, tómalo, toma, tómalo Enfiarse a Jesús por mi salvación Por la prioridad en ti tengo perdón Busqué la verdad y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que viste el ciego das Brías en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Eres el que viste el ciego das Brías en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Toma, tómalo Toma, tómalo, toma, tómalo Amor inexplicable Tu vida diste en la luz Tú yo soy por siempre En tu misericordia Necesito vida diste amor Tu gran amor Es que no podré decidir Porque en fin Te seguiré Mi alabanza Te daré Jesús Por ti, por ti Lo entrego todo Solo aquí Mi alabanza Toda mi alabanza Por tú Por ti Toda mi alabanza Toda mi alabanza Todo lo que soy Toda mi alabanza Polo Inexplicable tu vida viste en la luz Que yo soy por siempre En tu misericordia me diste vida Viste amor, tu gran amor Es tiempo de decidir por qué vivo Seguiré mi alabanza, te daré Jesús Por ti, por ti lo traigo todo Solo por ti mi alabanza doy Toda mi alabanza doy Por ti, por ti es porque vivo Te amaré con todo lo que soy Toda mi alabanza doy Mi alabanza doy Tu y yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Tu y yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Tu y yo soy Señor Vivo para darte gloria a Dios Gloria y honor Gloria y honor I can say It is well It is well Jesus It is well It is well It is well Oh, 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 the victory is on, He's risen from the dead And I'll rise when He calls my name No more sorrows, no more pain I will rise, all eagles reach Before my God, follow my knees And rise, I will rise I will rise, I will rise